Francisco Martín Moreno, ya viene con sus arrebatos, arrebatos honorables, honorables. ¿Por qué, Francisco? Buenas noches. Buenas noches, querido Pepe. Gracias por permitirme estar contigo otra vez y con tu enorme audiencia. Bueno, de lo que se trata. Después de tu enorme ausencia. Sí, después de mi enorme ausencia. Aquí todo es enorme, ¿eh? Y me queda clarísimo que sí, Pepe. Bueno, lo que te quería decir es que hay un momento histórico, que fue el 8 de enero de 1925, cuando don Gilberto Valenzuela, siendo secretario de Gobernación, se presenta con el presidente de la República, nada menos que Plutarco Eleas Calles, que no era un presidente blandengue ni nada, y le presenta su renuncia. Y es con el presidente Plutarco Eleas Calles, y dice, ¿y por qué me renuncia si yo no le he perdido la confianza? Y le contesta Gilberto Valenzuela, usted no me ha perdido la confianza a mí, pero yo sí se la perdí a usted, señor presidente de la República. Y yo no puedo seguir trabajando con un hombre, con un presidente, al que yo no respeto. O sea, imagínate, Plutarco Eleas Calles no era un personaje menor, ¿no? Y entonces ahí es donde yo empecé. Fundador del Partido Revolucional Institucional, a fin de cuentas. A fin de cuentas fue, sí, además estuvo luego en la Revolución. El hombre que puso en orden, pues, a los ismos que se generaron después de la Revolución. Sí, pero él también ya estuvo antes como secretario de Gobernación en el gobierno de Fito de la Huerta, o sea, ya antes. Y después fue secretario de Gobernación con Calles, y después fue fundador del PRI, y después estuvo en la Revolución Escobarista, y después se trató de presentar como presidente de la República en las elecciones de 1940, pero perdió. Bueno, pero era un presidente, bueno, un político con una dignidad, pedió un sentido del honor de esos que yo digo, ¿dónde están? Afortunadamente... Sí hay, sí hay, sí hay. Afortunadamente han venido saliendo, porque yo creía que todos los verdaderos políticos de México se habían muerto de repente, y se habían ido de la tumba con su dignidad en el saco, ¿no? Pero sucede que no. He visto también, para mi sorpresa y beneplácito, que por ejemplo, un Carlos Urzúa tuvo la dignidad de aventar el puesto, y no solamente eso. Que fue secretario de Hacienda hasta hace unas semanas. Unas semanas. Pero después también se contrata en un periódico, en el Universal, y publica sus ideas. O sea, no solamente renuncia, sino tiene la gallardía y la dignidad de seguir combatiendo, digamos, las posturas suicidas del señor López. Tiene, 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 y también tienes el caso de Germán Martínez, que... Que fue directo, renunció al Seguro Social. Así es. Y ahora lo que vemos es que... Lo tenían maniatado, él decía. Claro. Administrativamente. Pero, ¿qué quiere decir con los que llegan al poder ahora, Pepe? Con los que llegan a la Secretaría de Hacienda, con los que llegan al Seguro Social, bueno, están viendo el desastre administrativo que hay, y sin embargo, llegan de tapaderas. Y esto es absolutamente indigno. Es lo que decía Rafael Cardona hace un momento, ¿no? Sí. Se extrañan los hombres de la... del... del... vamos, los hombres de las ideas. Se extrañan. Porque no dudo que no los tengan, no las tengan quienes están. Pero más bien lo que prevalece es la obediencia ciega en una corte. Pero pusiste el dedo en la llaga, Pepe. Porque es una corte. Y la corte se da donde no hay un Estado de Derecho. Eso es lo curioso. Porque cada político mexicano tiene una bomba colocada en el trasero. Y esa bomba se acciona desde el... desde Palacio Nacional. Entonces, tú te sales del carril y el presidente aprieta un botón y luego te cuento lo que va a pasar contigo. Pero esto no se da en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, como cuando se dio... hablábamos hace un momento del caso Watergate, Bueno, en el caso Watergate, el presidente de los Estados Unidos, nombre Archibald... Aquel caso que le costó la presidencia al presidente Richard Nixon... En el año 74. ...por andar espiando a sus adversarios demócratas en épocas preelectorales. Descubren todo aquello. ¿Te acuerdas a la historia de Woodward y de Bernstein, los periodistas de Washington Post? Es toda una historia, los hombres del presidente. Sí. Así llamaba... Así llamó la película. Así llamó la película. Entonces, tiene... El presidente Nixon manda a un grupo de cinco bandidos... De espías, sí. De espías a que roben documentación en el hotel Watergate y en el edificio Watergate se la roban... Al lado del Potomac. Del Potomac y ahí viene todo el escándalo. Pero entonces, cuando viene el escándalo, el presidente toma la decisión de nombrar a Archibald Cox como fiscal especial... Nixon. Nixon. Nixon nombra a Archibald Cox como fiscal especial para el caso Watergate. Y entonces, cuando Archibald Cox como fiscal especial le dice al presidente de los Estados Unidos... Que tiene que entregar las cintas, unas cintas prohibidas porque había grabado a muchas personalidades en la Casa Blanca... Se niega el presidente Nixon y le dice no voy a presentar las cintas y le pide entonces al fiscal general, al procurador Richardson... Que él le pida que entregue las cintas. Él dice no voy a entregar las cintas, le dice Cox. Entonces le pide la renuncia a Cox, el presidente de los Estados Unidos, a su propio fiscal... El que había nombrado. Al que él había nombrado y entonces Richardson dice si se tiene que ir Cox y yo estoy de acuerdo con Cox, también renuncio yo. Y entonces sale el otro que era Ruckelshaus que le dice al presidente, entonces tú te quedas en el lugar de Richardson... Y Ruckelshaus dice yo tampoco me quedo porque tampoco estoy de acuerdo con que usted cese al Archibald Cox como fiscal especial... Porque está haciendo un buen trabajo. He's doing a real good job. Y entonces renuncia a Richardson, renuncia a Ruckelshaus y después el que se queda ya como procurador es Bork... Y él sí le pide la renuncia a Cox. Y Cox renuncia en condiciones tremendas que fue el detonador final de esto. A donde voy Pepe es que imagínate la desesperación del presidente de los Estados Unidos... Que él cree que pidiendo la destitución todo el mundo va a acatar y uno tras otro se llamó la matanza del sábado en la noche. Y todos renunciaron con un gran sentido de la dignidad y del honor. A donde voy con todo este comentario Pepe? Bueno, también quería decirte que Nicolás Joulot que fue secretario de Ecología en el gobierno de Emmanuel Macron... Renunció por una razón, porque el presidente de Francia declaró que en algún momento de su vida le había gustado la cacería. Y él como es ministro de Ecología dijo yo no puedo estar en... Forma parte de un gobierno en donde el presidente de la república sostiene que en algún momento de su vida le gustó la cacería y renuncia. O sea, a donde voy con todo esto Pepe es que hay gente que tiene un gran sentido de la dignidad. Entonces, cuando ahora, en conclusión, vemos que el secretario Herrera, en su cara le dicen... Él dice como secretario de Hacienda que hubo un subejercicio de 174 mil millones de pesos y el presidente al día siguiente lo desdice y lo anula. Cuando dice, no es cierto, yo tengo otros datos, nunca se dio ese subejercicio. Y después dice, tampoco es cierto lo del crecimiento económico del 0.1, eso demuestra que no tenemos una recesión técnica y se queda el secretario de Hacienda todavía en su cargo. Pues yo sí invitaría al secretario Herrera a repensar su situación y sobre todo sobre esta base, Pepe. Porque pocos secretarios de Hacienda han tenido el poder que tiene el secretario Herrera. Tiene un poder político. Yo quisiera que nos escucharan esta conversación para que él se diera cuenta del gran poder que tiene. ¿Por qué tiene mucho poder? Porque el gobierno de la república no resistiría la renuncia de otro secretario de Hacienda. Las calificadoras, el fondo monetario, todas las instituciones financieras mundiales... Neoliberales. Neoliberales, claro. Neoliberales. Bueno, verían con mis malos ojos. Yo te aseguro que después de una renuncia de Herrera vendría la descalificación crediticia de México. Un castigo... Aquí es donde trae el poeta, el escritor y está viendo malos presagios, claro. Pero bueno, se admite, es una licencia literaria radiofónica. No puedo dejar de ser novelista, Pepe. ¿Qué quieres que te diga? Estás tejiendo la novela. Es una novela de terror. Eso ya estás queriendo hacer una novela de terror. Pero lo que tendría que ser el secretario Herrera abusando de su poder es decir, estas son las condiciones con las que yo me quedo o me voy. Y si me voy, se acabó tu gobierno. Entonces yo creo que él, que es un gran técnico, porque estoy convencido que Herrera es un buen técnico, tendría que poner sus condiciones para enderezar... Pues fue alumno de Urzúa. Fue alumno de Urzúa. Pero además, cuando dice el presidente de la república, vamos a crecer al 2% en el segundo semestre. Esto implica, Pepe, que en el segundo semestre, para promediar los dos semestres, en el segundo semestre tendríamos que crecer al 3.4%. Entonces tendría, para esos efectos, tendría que ser algo muy sencillo el presidente. Construir el aeropuerto. Acabar con las rondas petroleras. Bueno, reiniciar las rondas petroleras. Volver a instalar otra vez el Consejo de Promoción Turística. Etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no va a hacer para recuperar la confianza internacional. Entonces, prácticamente imposible que logramos crecer al 3.4% en este segundo semestre. Imposible, Pepe. Por eso creo que el secretario de Hacienda tiene que imponer sus puntos de vista, porque debe saber que es inamovible. Muchas gracias, Francisco. A ti, querido. Ahí te va un dato, un dato bien interesante. Ayer dijo, ayer o antier, el Inegi dijo que el crecimiento de la economía en el segundo trimestre fue de 0.1%. Ayer, el subdirector del Instituto de la Estadística, el Inegi, dijo, a ver, un momento, el crecimiento fue de 0.05% y lo redondeamos al 0.1%. Lo dejamos ahí, ya está hablando Siri, ya nos está mandando a comerciales. Lo dejamos ahí. Está clarísimo. Y vamos a buscar al subdirector del Inegi para que nos explique, a ver, por qué el Inegi redondeó a 0.1%, lo que en realidad es 0.05%, o sea, la mitad de lo que nos dijeron. Pero, en fin, que lo digan los expertos. Gracias por tus arrebatos. Pero el secretario Herrera podría ser el gran héroe de la República, Pepe. Inamovible. Inamovible. Gracias. A ti, Pepe. Hasta luego. Francisco Martín Moreno, bienvenido. ¡Gracias por ver el video!